Bienvenidos a Versátil Sports, el exfutbolista del Real Madrid y panelista del chiringuito Edwin Congo ha salido nuevamente en defensa del volante colombiano James Rodríguez al afirmar que Zidane no le ha dado James las mismas oportunidades en el Real Madrid que han tenido otros jugadores como Isco. James tiene que jugar antes que Isco, James tiene la capacidad de dar ese último pase que le falta al Real Madrid, cuando se necesita caracolear con el balón pon a Isco, pero cuando necesitas que la pelota llegue más rápido a los delanteros pon a James, necesitas a alguien que filtre y James es el mejor jugador filtrando que tiene el Madrid. Congo fue más allá en una tensa discusión con Matías Pogba, hermano de Paul Pogba quien actuaba en defensa de Isco. Zidane se casa con sus jugadores, James ha jugado muy bien al fútbol y no lo ha puesto y las cosas hay que decirlas, él prefiere a Isco y James jugando mejor al fútbol y estando físicamente mejor puso a Isco que estaba mal y lo recuperó. ¿Por qué no recupera James si James también es de la plantilla? ¿Por qué no le da la confianza que le da a otros jugadores? Sencillamente porque no le gusta, no le interesa y no lo ve. El tema James-Isco es un debate que lleva años en el Real Madrid y siempre ha sido punto de discusión por los programas como el Chiringuito. Si también piensas que Zidane ha preferido a Isco antes que James, déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Gresa Telesports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.